Nuevamente tiembla la dinastía Guzmán y es que Frida Sofía revela un oscuro secreto sobre su abuelo Enrique Guzmán. Dice que se extralimitó con ella. Frida Sofía y Enrique Guzmán ustedes saben que se mantienen alejados desde el pasado año 2020 y ahora la cantante ha decidido explicar a ciencia cierta por qué su abuelo no es santo de su devoción. Escuchen lo que dijo. Un hombre muy asqueroso. Un hombre muy agujero. Esta polémica nuevamente pone en un hilo a la dinastía Guzmán que parece tener esta reconciliación cada vez más lejos, parece ponerse todo más difícil para ellos y ahora entre lágrimas esta polémica cantante contó su versión de lo que ella asegura le hizo su abuelo y confesó incluso que su abuelo le daba hasta miedo. Me daba miedo. Siempre me daba miedo. Frida Sofía estuvo explicando que cayó esta verdad porque ella creía que la que estaba mal era ella. O sea, ella en algún momento llegó a pensar que todo lo que estaba ocurriendo era perfectamente normal y la que estaba equivocada era ella. Comenzó incluso a lo que ella señalaba disfrutar estos actos que aparentemente hacía su abuelo porque pensaba, como les dije, era algo normal. Vendan los c**o. Incluso la cantante comenzó a dudar de ella. Ella consideraba que quizás la que podría estar equivocada era ella, que quizás la que podría estar algo enferma era ella, algo errada y que su abuelo todo lo que hacía era bien, que era una manera de querer normal para ella. Por eso me lo callé porque dije, ¿entonces yo estoy enferma? ¿O qué onda? Sin embargo, no solamente esta situación ocurrió con Enrique Guzmán. Presuntamente Frida Sofía asegura haber sido afectada en su niñez con Enrique Guzmán, pero además de eso también con algunos de los que fueron novios de Alejandra Guzmán, de estas parejas que pudo tener Alejandra Guzmán en su momento y Frida Sofía estuvo relatando que supuestamente fueron varios, y escuchen muy bien esto, fueron varios hombres los que la tocaron indebidamente mientras su madre incluso estaba durmiendo en la habitación del hotel. Pero de repente me empezó a pasar otra vez con todos los novios de mi mamá. Esta cantante de 29 años de edad se ha caracterizado por no tener prenda alguna al momento de soltar algo y señaló que está cansada ya de pues lidiar con toda esta situación de su familia, además asegura que no tiene nada que perder con todo esto, con estas confesiones que está haciendo actualmente y nuevamente como les dije ha alimentado esta polémica en particular que está envolviendo a la dinastía Guzmán. Sin duda alguna todavía esto va a generar mucho ruido, mucho de qué hablar porque Frida Sofía se ha caracterizado por seguir destapando digamos secretos de lo que sería la familia Guzmán, pero lo cierto del caso es que hasta qué punto muchos van a creer de la palabra de Frida Sofía o van a pensar que está intentando llamar la atención. Lo cierto del caso es que esto es un tema muy muy delicado y nosotros queremos saber qué opinan ustedes al respecto así que déjenos sus comentarios y recuerden suscribirse a nuestro canal para mantenerse siempre al día junto a nosotros acá en Famosos al Día.